No metiéndole guarro, ni marihuana, ni cigarro, nada de eso, yo cuido mi corazón comiendo rico todos los que hayan. Ah, yo hago ejercicios, hago varios, hago esto, 25 veces y así hago un poco. Tengo una suiza imaginaria, hago 50 para adelante y 50 para atrás, eso es el ejercicio que yo hago. La verdad, la verdad es que para ser bien honesto casi no lo cuido nada, porque uno es un poco desarreglado para las comidas, no tiene horario las comidas, no tiene, hay veces comiendo comida chatarra, esa famosa comida chatarra, que esos son problemas, comer uno, después de sí, muy poco, entonces lo cuida uno. ¿Se lo revisa? Nada más en el chocardiograma, pero casi no le dan los resultados a uno, muy poco. ¿Cada cuánto se hace un electro usted? Cada año. Le ir comiendo bien y manteniéndose en el seguro y todo eso. ¿Hace ejercicio? No. Bueno, que más, se trae en el primero paso para arriba, todo lado caminando, entonces, ¿qué más quiere el ejercicio? ¿Cada cuánto se chequea usted el corazón? Cuando tengo citas. Pero no muy frecuente. No. Hace 11, 12 años de que me hicieron una operación en el Hospital México, que duró 7 horas, en el Hospital México. Y de ahí he venido deteniendo la forma de comer y haciendo ejercicio, cuidándome muchísimo en ese aspecto. Porque ya le dibujaron 7 horas y no la pasé muy, muy, muy bien. Yo tenía 3 venitas sostridas y entonces me tuvieron que cortar las dos y ponerme las, las tres y ponerme las de nuevo. Y de ahí para acá he venido cuidándome con, con cardiospirina y con la forma de comer y un montón de, de consecuencias que si no se pone uno vivo, definitivamente uno mismo se está, se está dañando el corazón. Con las comidas, a mí me prohibieron lo que fue chicharrón y lo bueno, lo que es, lo que es grasa, cero grasa. Y cuidándome muchísimo el peso también. ¿Cómo cuida usted el corazón? Yo camino todos los días y eso es bueno para el corazón, caminar uno todos los días, eso es bueno para darle más fuerza al corazón. ¿Cada cuánto se chequea? Ya, ya, ahorita ayer me hicieron un trazonivo ahí, y ahora me toca hasta el 29 de otro año. ¿La alimentación también la cuida? Sí, claro, bastante, sí. Más o menos camino todos los días, me trato de cuidar, pero sí, como así, como al 100 no. ¿Se chequea? No, no, nunca. ¿La alimentación qué tal? Perfecto, perfecto. Mi esposita me cuida muy bien. Caminando para arriba y para abajo, cuestas subo, bajo para el trabajo. ¿Cada cuánto se chequea? Muy poco, pero está muy bien, no tomo, no fumo, me cuido mucho físicamente. ¿La alimentación qué tal? Muy bien, gracias a Dios, me encantan los vegetales. Estoy gordita, pero como muy bien, estoy feliz como estoy.